Hola amigos de YouTube y bienvenidos al otro lado del charco Como ustedes saben nada más hablamos del deporte más hermoso del mundo O sea el fútbol Y bueno amigos vamos a comentar todo lo que aconteció el día de ayer Y todo lo que aconteció el día de hoy Porque bueno, hubieron partidos para venta Pero primero vamos a hacer un enlace con Zuby Que nos va a dar todos los reportajes de lo que aconteció el día de ayer Del otro lado del charco Bueno más bien de este lado del charco Zuby, ok, ahí estás Gracias Antoine Bueno yo les mando un saludote desde acá Hasta donde estén Y yo les voy a platicar de la Copa Sudamericana Donde General Díaz de Paraguay River Plate de Uruguay Independiente del Valle de Ecuador Libertad de Paraguay Y el Atlético Nacional de Colombia Estos equipos pasaron a segunda ronda Y bueno, en esta segunda ronda en Brasil Bahía ganó Así que felicidades Brasil Un aplauso Y bueno, ya pasando a otra que creo que es lo más interesante y que me gusta más a la gente Que es la Conca Champions Este, hubieron dos partidos importantes e interesantes Empezamos con el Municipal de Guatemala Contra Pachuca de México Y en este partido, bueno Bueno, hubo de goles Para aventar hacia arriba, ¿no? ¿Y qué creen que fue? El famosísimo goleador Pues fue el Pachuca de México Quedando 7 a 3 ¡Wow! Felicidades por el Pachuca ¡Qué sorpresa! Y bueno, los goles fueron de... De parte del Pachuca Un gol de Abilés Abilés Sí, Abilés Perdón, perdón Abilés Hurtado Tres de Abraham Carreño Dos de Nahuel Par Con un penal de este mismo jugador Y uno de Galavís Y de parte de los guatemaltecos Son dos del crack del Pescadito Ruiz Uno de un penal Y un gol de Sousa De Sousa Perdón Está muy bonito su nombre Pero está difícil de pronunciar Así que estos fueron los goles Y ven por el Pachuca Felicidades Sí que estuvo bueno el partido Digo, para tener siete goles Y bueno, el Pescadito Ruiz No pudo hacer todo Lo dejaron cero al muchacho Y bueno, por lo menos Sí dio una buena impresión Quedando con dos goles Y el siguiente partido Es de León de México Contra Herediano de Costa Rica Y bueno, quedaron empatados uno a uno Y el gol de parte de México Fue de Mauro Boseli Y de parte de los Costa Rica Fue Francisco Calum Así que bueno Este trope estuvo medio aburridón Ay, tranquilo Porque quedaron empatados uno a uno Así que bueno Estos fueron los partidos De este día ¿Se preguntó? ¿Hoy? 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 ¿Sí? ¿Perdón? ¿Y ayer? Ah, perdón, perdón La próxima acaba de decir Que de ayer ¿Ayer? Y bueno Esto es todo por hoy De mi parte Un saludote Y regresamos a la Charco Cueva Hasta los allá ¿Ya? Ok Muchas gracias por tu reporte Y bueno Yo les voy a comentar Lo que aconteció Toda la jornada Bueno, no toda Nada más les vamos a decir Lo principal De la de la Europa Que fue el día de hoy Con 31 partidos Y déjenme decirles Que hubo muchas sorpresas Pero los que sí cumplieron Y tenían que calificar Como debería de ser Como equipos Un poco más grandes Que los que estaban enfrentando Fue El Dinamo de Moscú de Rusia El PSV Donde ya está militando El mexicano Andrés Guardado El Feyenoord de Holanda El Panathinaikos de Grecia La Torino de Italia El Inter de Milán de Italia Que les hizo a su contrincante Incluso tenemos el resumen Si lo quieren ver En nuestras redes sociales El Tottenham de Inglaterra El Bayern Mönchengladbach De Alemania Y el Villarreal de España Donde militan Los mexicanos Giovanni y Jonathan dos Santos Los hermanos dos Santos Y los que de plano No pudieron Se les complicó Se les vino la noche Se les... Todo Todo Porque la verdad Los tenían factiles Para poder acceder Al sorteo de grupos Que mañana va a hacer Fue El Hall City de Inglaterra El Tuente Donde milita Este... El mexicano también José El Tecajito Corona El Olympique de Lyon Que ya de plano Después de esos 7 años Que se aventaron ganando Y siendo campeones De la Liga Francesa Que ya tiene mucho tiempo Ya no... Ya no suelen ser nada Y la Real Sociedad De España Donde también milita Otro mexicano Carlos Vela Que jugó nada más 20 minutos Pero no pudo hacer nada Y perdió su equipo 3 a 0 Pero bueno Esos no van a poder estar Mañana en el sorteo Pero lamentablemente Es una derrota Muy dolorosa Para ellos Porque fue Europa League La verdad Era como que su meta Para ellos Pero no pudieron Ni modo por ellos Y bueno amigos Recuerden que En el Twitter Y en el Facebook Que van a aparecer aquí Tuvimos todo lo del sorteo De Champions Ya se hizo el sorteo La verdad estuvo muy ameno No hay así como que Muchas sorpresas Bueno algo bueno Es que mis dos equipos Mis dos amores Mi corazón se va de día a la mitad Porque el Real Madrid Y el Liverpool Quedan en el mismo En el mismo grupo Pero así que digas Hay un super grupo De la muerte No dicen que El de Bayern Munich Y Manchester City Y hay uno de Rusia Y está la Roma Creo que está la Roma O sea No es para tanto No es como que Hay pesos pesados Pero bueno Si quieren saber Todos los grupos Y todo eso Ahí están en el Twitter Y en el Facebook Están todos los grupos Si los quieren ver Los ocho grupos Ahí están Y recuerden que Mañana a las 6 de la mañana Hora de México Vamos a tener el sorteo De Europa League Para que nos sigan En el Twitter Y en el Facebook Porque ahí se van a subir Como quedan los grupos Y como quedan acomodados Todos estos equipos Que acabamos de mencionar Pero bueno amigos Eso es todo Recuerden denle like Suscríbanse Compartan el video Comenten lo que ustedes quieran Y muchísimas gracias Por seguirnos Y están al pendiente De todo lo que hacemos Y cada vez que se sube el video Así que cuídense Nos vemos Bye No Espérate Déjame Respiro No Ay voy a llorar Yo Ponte Bien lejos De bueno Espérate Ponte ahí Ponte de pronto Quiero llorar Espérate Una Dos Espérate Déjame De la mano Está bien helada Ya No No Está Ya ¡Gracias!